Nadie tiene que decirme lo Hablas con otra que no sea Y te confieso queriéndolo Baby, no me alcanza a tenerte Just a little crush Conmigo voy a decir que no soy muy oscuro Soy muy oscuro I know we've got reemplaz But you begin, poco into somebody else's girl Somebody else's girl Where I lose my eigen thigh Loius All this time and we still got our selfish love You like making me jealous There's no ever be que entre tú y yo Tú y yo, tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!